Hola, soy Huisin y tú estás viendo Billboard. Porque de una forma o de otra se atreven a hacer lo que nadie se atreve a hacer. Y yo creo que es necesario. El público allá afuera está esperando algo nuevo, algo diferente, algo refrescante. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que no estamos haciendo algo nuevo, estamos tratando de hacer lo que hemos tenido por visión hace 10 años. Que es tratar de fusionar el mercado americano con el latino y tratar de romper las barreras de los géneros musicales. Ahora, ¿qué artista de los pop te falta por grabar con él? No, ma, ma, hay muchísimos. Yo creo que hay un talento impresionante en la música latina. Me encanta Shakira, me encanta Mar Anthony, que en el mercado tropical yo creo que es una... Michael Jordan, como le digo yo, es... Amo lo que hago y amo lo que hace y amo su personalidad. Yo creo que estos juntos, aparte de hacer grandes producciones musicales, se dan también por la química, por el respeto, por entender que es lo que hace. Tú como artista vas a ganar grabando con él, vas a seguir creciendo. No tan solo a nivel musical, sino también a nivel personal. Y yo creo que esa es la intención. En el panel hablaste de hacer algo con Silvestre Dangón. Mira, yo creo que se trata de demográficos. Es como ver, te voy a poner el caso de Ozuna. Hay una nueva generación que si tú estudias la música te das cuenta que va creciendo y que le encanta el trap y que le encanta la música de Ozuna y que le encanta la música de todos estos nuevos artistas de Maluma. Pues yo que soy un artista que aparte de ser artista produzco, tengo que mirarlo y tengo que ver lo que está pasando. En el caso de Silvestre Dangón haría algo no similar a lo de Carlos Vives como nota de amor, pero entraría a su mundo, entraría al vallenato, entraría al folclor maravilloso de Colombia y trataría de hacer algo donde yo pueda entrar y él también pueda brillar y no deje de hacer lo que hace él. Ahora hablemos de tu próximo disco, ¿qué nos puedes contar? ¡Wow! Un disco maravilloso. Estoy haciendo un gran disco, gracias a Dios. Vacaciones, un gran éxito. Creo que en este disco, Víctor iba a ser un disco de alegría, de fiesta, de rumba. Vacaciones, Escápate Conmigo Ahora con Ozuna, que es impresionante lo que está pasando con el video. Próximamente no sé si salir con un tema que tengo con Timberland y Maluma. Juntas bien diferentes. Estoy haciendo cosas nuevas. Tengo a Rey Don Omar con un tema esta vez que es espectacular. Tengo a Mario Don con un bolero. ¡Wow! Cosas grandes, muy buenas. Cosas diferentes y muy buenas. Quiero grabar con Laura Pausini, que la adoro. Estoy preparando algo muy rítmico. Yo sé que ella tiene el Urbano por dentro y quiero hacer algo con ella. Cosas grandes, de verdad. Me siento feliz porque está saliendo el disco que quiero hacer.